... Cordial saludo, mi nombre es Manuel Antonio Rodríguez, músico, gestor cultural, pedagogo musical. Y hoy, de manera sucinta, quiero resaltar la vida y obra musical de una gran artista colombiana. Estoy hablando de la maestra Carmenza Rodríguez, muy conocida en el medio artístico como Carmencita Rodríguez, una artista fenomenal, doy fe porque tuve la oportunidad de conocerla, junto a su esposo, el maestro Tony Solano, quien ya falleció. Ella, pues, es muy difícil resumir su carrera artística porque es demasiado larga, sin embargo, trataré de resaltar lo más relevante de su trayectoria artística. Comienzo por decirles que la maestra Carmenza Rodríguez, aunque ella nació en Bogotá, casi toda su vida la desarrolló, sobre todo, en Medellín, la ciudad de Medellín y, pues, en la región de Antioquia. Además, pues, sabemos que ella fue una de las pioneras en llevar nuestras músicas, nuestras músicas colombianas hacia hermanos países. Entonces, ella, pues, su carrera empezó a comienzos de la década de los años 60, por allá, ¿no?, con el trío Fantasía. Luego, pues, hacia el año 1962, funda con su esposo, a quien Dios tiene en su reino, el maestro Tony, fundaron el famoso Trío Colombia. Trío Colombia, muy famoso en el país y por fuera también, ¿no? Con esta agrupación alcanzaron a grabar aproximadamente 36 trabajos de larga duración, o sea, long plays, 4 o 5 CDs, bueno, en fin. Su carrera es extraordinaria. Ella, lamentablemente, pues, en Colombia a veces no se valora, no se conoce ese legado que ella, su esposo del trío, nos dejaron. Recordemos que la maestra Carmencita Rodríguez estuvo, bueno, en Bogotá, por los años 60, trabajando en la Televisión Nacional. En aquella época compartió escenarios con un gran maestro español. Por aquellos tiempos participó en la Televisión Nacional, junto con el destacado maestro español Luis Rovira. Hicieron muchos programas de televisión. Bueno, hay que destacar que ella prácticamente es una de las pioneras en llevar nuestras músicas colombianas hacia países como, bueno, en Centroamérica. Estuvieron mucho en Panamá, Guatemala, en México, sobre todo. Y ni decir, pues, en Estados Unidos desarrollaron una carrera extraordinaria en ciudades como Nueva York, Miami. El trío Colombia tuvo la fortuna de grabar en diferentes formatos. Ellos grabaron como trío de cuerdas. Tuvieron mucha aceptación como trío, pero también como orquesta de salón. Tanto que grabaron hasta, tuvieron la oportunidad de grabar con el maestro Lucho Hermúdez en algunos números que participaron. Pero ellos grabaron como orquesta, como orquesta de salón, como una tipo Big Bang o Jazz Bang, con arreglos ya de grandes, pero grandes músicos. Los voy a mencionar algunos. León Cardona, quien acabó de fallecer hace recientemente. Luis Uribe Bueno, un excelente arreglista y contrabajista. Bueno, tuvieron muchos apoyos. Bueno, además tuvieron el apoyo de un gran empresario, don Hernán Restrepo Duque, que fue prácticamente en Bolivia como el zar de la música, de la industria discográfica. Bueno, tuvieron el apoyo de otros grandes artistas, me refiero en los arreglos y también en la participación. Mencionaré algunos, dos o tres. El maestro Juancho Vargas, quien se nos fue hace poco, recientemente, un gran extraordinario músico pianista, que fue director de la orquesta Sonolux. Bueno, ni decir del gran Edmundo Arias, que también hizo algunos arreglos para estas agrupaciones, en que participó Doña Carmesita y su esposo, el maestro Tony con el trío Colombia. Con ellos también participó el maestro barranquillero Enrique Aguilar, un extraordinario arreglista, quien, pues, ya esta generación ya falleció, la gran mayoría. Participó también con ellos un gran músico, Iván Uribe, un gran acordeonista y arreglista, ¿no? En fin, podría yo extenderme diciéndoles la gran cantidad de artistas que participaron en los arreglos y en las presentaciones con el trío Colombia. Algo para exaltar en estas producciones discográficas fue la realización de los famosos salpicones por aquella época, ¿no? Estamos hablando de la década de los años 60. Esto de salpicones, lo que conocemos hoy, bueno, tiene varias denominaciones. Algunos le llaman mix hoy en día, mix. Otros le llamaron popurrí, otros un mosaico, en fin. Es como una recopilación de varias obras en un solo disco, ¿no? Ellos fueron casi que pioneros en esto en Colombia, ¿no? Entonces tuvieron mucha aceptación, vendieron muchos discos. Ahora, ¿qué tipo de música grabó el trío Colombia y la maestra Carmencita Rodríguez? Pues, bueno, miren, es espectacular. Yo les puedo decir como músico, el tratamiento vocal de ella, ¿no? Su afinación, su tímbrica, ¿no? Su, bueno, su ritmática también, ustedes la escuchan, espectacular, pero es excelente. El tratamiento vocal, ¿no? Ella, pues, de las terminaciones, hacían séptima mayor. Hacían cestas, por decir algo, ¿no? O sea que tenía un desarrollo auditivo, pues, por aquella, ella, sobre todo para las terminaciones, el tratamiento vocal, coral, es algo extraordinario que la maestra Carmencita desarrolló con el trío Colombia. Algo también para destacar de la maestra Carmencita Rodríguez es que, bueno, no es fácil. Por aquella época, de los años 60, rompió paradigmas, ¿no? Modelos, porque no era fácil para un artista, en ese entonces, una mujer como cantante, pues, siempre hemos sabido que en este medio del arte, de la música, es un poco ambiente machista, ¿no? Pero, bueno, por fortuna ella, con su gran talento, que aún lo tiene, aún lo conserva, ya, pues, a pesar, pues, de sus años, de su edad, pero es una señora que se mantiene activa.